¡Suscríbete al canal! La verdad es que ese día no me llegó el FIFA 16, me llegó ayer, entonces igualmente la escarra se hizo durante la tarde, no fue mucho lo que demoró, pero estuve igual todo el día pendiente de la cuenta. Por eso es que ayer no tuviste ningún video y nada, pero le quiero anunciar que ya saben que hoy es 17, yo este video lo grabé a las 1 de la noche, de la madrugada, del día 17. Yo pensando que ya habían salido las leyendas, vamos a abrir y abrir las 27 tiradas que tengo, pero no, las leyendas todavía no salieron. Cuando estés viendo este video, que va a ser el 17 por la mañana, seguramente ya las leyendas estarán, pero igualmente no se preocupen porque más tarde subiré un video. A eso a la noche más o menos vas a tener ese video en el cual espero que me toquen muchas leyendas. Tengo para aproximadamente 26 o 27 Valopening, los cuales me tienen que tocar todas las leyendas. Quiero un equipo completo de leyendas, voy a ver si lo consigo. Así que nada chicos, vamos a ir al video del Valopening. Este primero es este que nos regala Konami, el de Ibarov, creo que es el de Ibarov, el de los porteros este, cual no confío mucho porque la verdad es que todavía lo que ha abierto que Konami me ha dado recompensa no me tocó absolutamente nada. Chicos, like para apoyar esta serie, para ver si quieren más Valopening a futuro, las leyendas. En FIFA me dijeron mucho Ultimate Team, que luego veré, hablaré en un video especial sobre él y como ven, guaita. Bueno, portero del Getafe, de España, no está mal, pero no me interesan los porteros. La verdad, tengo uno bueno, tengo Courtois, no me interesan los porteros. Así que vamos a abrir este gratis, el de World Start, que tiene 100% de probabilidades. Así que una negra seguro, yo la verdad es que no tengo mucha suerte con las negras. Si no me equivoco, me tocó creo que solo una o dos veces nada más, pero no fueron jugadores buenos en el 15. Me acuerdo que en el primer Valopening que hice, porque yo reservé en PC, así que tuve el del Team of the Year, estos los totis. Me tocó Cristiano Ronaldo en la primera, aquel en el PES 15. La verdad es que no tengo mucha suerte en este, en el 16. Así que me tocó a Itaubin, el francés del Tinesid, creo que algo así decía. La verdad es que también lo libero, porque no me interesa. No me interesa, no me interesa. Así que vamos a ver al otro Valopening. Este es el de la UEFA, el que estaba ya hace rato, que creo que se fue. Yo gané este torneo, pero no sé si se fue y ahora lo volvieron a abrir. La verdad, estaba en mantenimiento, era el aviso que me daba. Que por la mañana iba a estar en mantenimiento, así que lo más probable es que cuando estés viendo este video seguramente ya estarán las leyendas. Acá también, la negra 100%. Así que vamos a ver qué me toca, qué me toca. A ver si es un jugador bueno. No, no es un jugador bueno, tiene pinta de que no es un jugador bueno. Y es Sasa, de Italia. Bueno, no tengo suerte, la verdad, lo pueden ver. Esto es un pequeño Valopening igualmente. Vamos a abrir otro, a ver qué me toca. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué me toca, qué me toca. Espero que sea algo bueno. Porque nunca me tocó algo bueno en este PES. Nunca, nunca. Creo que lo mejor ha sido la mela. Creo que lo mejor es la mela. Que me ha tocado en el PES 16. No tengo buen equipo. No, perdón, el mejor es Courtois. También en el primer día en el PES. Así que luego no tengo más suerte. A ver quién es. Botina Nike. Sí, es bueno. ¡Pirlo! ¡Es Pirlo! ¡Es Pirlo el mejor jugador! Bueno, no es el mejor porque dije Courtois, pero en la cancha digamos que juega. Ese es el mejor que me ha tocado. Es Andrea Pirlo. Ese de estos los... De los... De la UEFA. Es de la UEFA. Así que me ha tocado Pirlo, chicos. Gran like para apoyar a este gran jugadorazo. Y espero que más tarde... Lo voy a hacer mañana porque ahora le dije son las 1 y media. Y no están todavía las leyendas. Pero más tarde, digamos por la mañana o por la tarde, voy a grabar las leyendas. Así que vamos, no voy a tratar de gastar todos mis GPs ahí en las 27 tiradas. Para luego ir esperando y ver si nos van saliendo las leyendas. El objetivo, un equipo completo de leyendas. Hay que ver si se puede. Así que nada chicos, muchos likes para apoyar esta serie. Que es algo nuevo para mí. Nunca subí Balopanis al canal. Así que nada, espero que les haya gustado. Suscribirse si no lo están. Gran like al video si les gustó. No se olviden de pasar por mi fanpage de Facebook. En la cual siempre aviso cuando subo un nuevo video. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós.